Porque seguimos haciendo historia, Nelson Cruz, Indomadres, con cariño de... Soy un Perú, sé, de esencia y creatividad. Hoy les cambió mi historia de amor, la verdad no sé cómo pasó. Que un día de pronto a mí llegó un cariñoso amor que no conocía. Poco a poco su luz iluminó mi oscuro corazón que de amor moría. Poco a poco fue brindándome cariño, ya que poco creía en el amor. Su ternura y comprensión que a mí me daba, fue llenando mi vacío el corazón. Ya que tantas decepciones he tenido, ya que nunca me ha tocado un buen amor. Y se crucen las vías de mi destino, la ilusión de un buen cariño que me amó. Y al paso del tiempo también se marchó. Música Es mi historia de amor, donde tú llegaste y me enamoraste. Me ilusionaste y también me dejaste, pero ya la pagarás, ya la pagarás. Música Transporte, turismo, cruz y fresco. Música Hoy les canto mi historia de amor, la verdad no sé cómo pasó. Música Un día de pronto a mí llegó, un cariñoso amor que no conocía. Poco a poco su luz iluminó mi oscuro corazón que de amor moría. Música Poco a poco fue brindándome cariño, ya que poco creía en el amor. Música Ternura y comprensión que a mí me daban, fue llenando mi vacío el corazón. Música Ya que tantas decepciones he tenido, ya que nunca me ha tocado un buen amor. Música Y se crucen las vías de mi destino, la ilusión de un buen cariño que me amó. Ya que tantas decepciones he tenido, ya que nunca me ha tocado un buen amor. Música Y se crucen las vías de mi destino, la ilusión de un buen cariño que me amó. Y al paso del tiempo también se marchó. Música 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 Música